Un nuevo hecho sangriento en la provincia de Chepén que deja como resultado a una persona fallecida. En el distrito de Talambo, en el centro poblado Chequén, la madrugada del último sábado fue hallado el cuerpo sin vida de un varón dentro de una mototaxi, la misma que fue ubicada por los terrenos de cultivo del sector conocido como Cerro Serrano. La víctima ha sido identificada como José Luis Rojas Lozano, de 23 años, y presentaría signos de estrangulamiento. Personal policial llegó al lugar para realizar las diligencias respectivas, en tanto familiares llegaron al lugar y protagonizaron duras escenas de dolor.